profundo de sus derivaciones, implicaciones y consecuencias que sufren fundamentalmente muchos hogares ecuatorianos. Para quienes recorremos el país y en mi caso como asambleísta nacional, hemos podido escuchar el clamor desgarrador de las madres al ver a sus hijos perdidos en el consumo de drogas. Los microtraficantes acechan inclusive a niños desde los 10 años esto está liquidando el futuro de lo más preciado que tiene una sociedad que es su niñez, su juventud. Las provincias con mayor incidencia en expendio y consumo de drogas son Guayas, Pichincha, Manaví, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas en ese orden. Según datos del 2019 en el país se consumen 60 toneladas al año de droga. Los agentes solo decomisan un promedio anual de 15 toneladas. Ya podemos imaginar dónde está la gran diferencia. Las cárceles están llenas. La mayoría de los privados de libertad en el país son por tráfico de drogas. Hasta el 2019, 10,886 personas por este delito. De estas, 64% corresponden al tráfico de baja y mediana escala. El 50%, 54% de presas detenidas por drogas son mujeres. El consumo de drogas afecta al 12.65% de la población joven. Es decir, 13 de cada 100 jóvenes está afectado por el consumo de drogas. Según encuestas realizadas en el 2016, consumieron una o varias sustancias como marihuana, heroína, inhalantes y que básicamente esta encuesta que la hizo sobre el consumo de drogas se hicieron entre estudiantes del noveno ciclo de educación general básica, primero y tercero de bachillerato. En el Ecuador, todos sabemos, hay realmente una falta y una ausencia de rehabilitación. Existen 39 centros de rehabilitación, 35 privados, apenas 4 públicos, que por supuesto no abastecen la demanda. Los centros acreditados por la Agencia de Seguramiento de la Calidad de Servicios de Salud y Medicina Preparación y Medicina Preparada y el CETAD, que son los centros especializados en tratamiento de personas a consumo problemático de alcohol y otras drogas. En el 2019, se establecieron 1,319 camas para rehabilitación. Pero en el 2017 existían 2,600. Es decir, a este momento se redujo prácticamente a la mitad la capacidad nacional. Ya podemos entonces imaginar el drama que están padeciendo muchos de los hogares ecuatorianos. Entre enero y octubre del 2018, el Ministerio de Salud registró 74,386 atenciones por consumo problemático de drogas. Los pacientes, todos jóvenes, entre 20 y 39 años, concentran el 45% de atención. Con estos datos, queridos asambleístas, he querido hacer un preámbulo claro, contundente, de la necesidad que justifica claramente por qué esta asamblea asume como lo está haciendo con seriedad el tratamiento de esta ley. Se ha conseguido y se ha manifestado dentro de la ley que es indispensable para enfrentar esta problemática el que los gobiernos autónomos descentralizados municipales que están por su propia naturaleza cercanos a la base social, a la realidad que viven en sus comunidades, en sus territorios, puedan ser parte de la prevención, la prohibición, la regulación y el control del consumo de alcohol, tabacos y drogas. Aquí hemos escuchado claramente en el debate y creo que tenemos que precisamente en la comisión ser abiertos a poder reconocer los valiosos aportes que se han dado respecto a, en este punto concreto, de determinar, por ejemplo, el porcentaje del presupuesto orientado a este fin. Sin embargo, no han dejado de desconocer la facultad de que tiene ya inclusive asumida muchos de estos gobiernos autónomos descentralizados y tampoco es que se han negado a que efectivamente los gobiernos autónomos descentralizados, reitero, sean parte realmente de esta ley. De hecho, se les da la potestad para que puedan coordinar con la Policía Nacional, con la sociedad en su conjunto, con otros organismos relacionados a la seguridad ciudadana y a la prevención y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Es importante también señalar que en esta tarea estarán también los agentes de control municipal o metropolitano que en algunas de las municipalidades mantienen a su cargo. Que el Sistema Nacional de Educación sea parte, consustancial realmente para enfrentar esta problemática es un punto a destacar de la ley. Para que exista realmente un acompañamiento de la comunidad educativa para que desarrolle políticas, ejecute programas en todos sus niveles y a través de todas las modalidades. Es interesante y ahora mismo hemos escuchado en el debate enfatizar también en aquello. Igualmente que los medios de comunicación que tienen que contribuir, que tienen que ser parte a través de los medios escritos, radiales, televisivos, digitales, que puedan destinar un porcentaje de su programación para este aporte a la sociedad, me parece que es interesante. Sin embargo, también coincido que no puede hacerse una separación o una distinción entre los medios públicos y entre los medios privados. Por lo tanto, creo que eso hay que redefinir en la propuesta. Igualmente, la creación del Fondo Nacional Concursable es un elemento interesante para la prevención de drogas. Pues ahora conocemos, ¿no es cierto?, todos los bienes, los valores que se incautan provenientes del procesamiento de los delitos de producción o tráfico ilícito de drogas, ¿qué fin tiene? ¿Qué utilidad se les da? En muchos casos, inclusive han sido focos de corrupción, justamente en la propia administración de esos bienes. Aquí se está planteando que sea una parte también de una contribución del presupuesto general del Estado, pero también desde las personas naturales, jurídicas, de la cooperación internacional y que estos inmuebles administrados por las entidades encargadas de la administración y gestión inmobiliaria del Estado puedan también ser parte realmente para enfrentar con recursos esta problemática social. Yo quiero agradecer, apreciado presidente y colegas asambleístas, la demostración de todos los asambleístas en este aporte, en el interés que han demostrado para entregar sus observaciones. Igualmente, a los actores sociales, en general de toda la sociedad que se han presentado a través de la comisión de la cual soy su vicepresidenta, la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, que sin duda han enriquecido, han mejorado la propuesta. Sin embargo, en el debate ahora mismo hemos podido escuchar intervenciones tanto de invitados adicionales como de varios asambleístas que me han antecedido la palabra que considero tienen que ser integrados. Ahí comparto con la asambleísta Gabriela Lariategui varios de sus pronunciamientos que ha hecho, inclusive del título de la ley. Creo que tenemos que eso debatir y tenemos que realmente dar una razón. Yo creo que nos ha dado todas las justificaciones jurídicas, técnicas. Igualmente, a partir de varios análisis y de articulados puntuales, como en el artículo 3, que se agregue al artículo 7.2 relativo a la política local de prevención integral, comparto, digo, lo que mencionó la persona especialista en el tema de drogas que trabaja en Guayaquil, en el sentido de que este artículo existe la confusión que la prevención conduce a la prohibición, regulación y control del consumo. Cuando la prevención abarca temas mucho más amplios en los que deben trabajar los gobiernos autónomos descentralizados y que no se reduce a los señalados. Existen dos tipos de prevención, la universal, la selectiva y también esta relación de las estrategias de prevención universal que se dirigen a toda la población nacional, local, comunitaria, escolar y su propósito de prevenir o demorar la aparición del consumo de alcohol, de tabaco y otras drogas. Es decir, en general, en las propuestas tanto de los asambleístas, yo he ido tomando debida nota y por supuesto la comisión también lo está haciendo, para poder incorporar aquellos articulados, aquellas observaciones claras que han sido pues un aporte de los asambleístas. Sin duda, sin duda la Asamblea Nacional está en esta tarde y en estos días debatiendo esta ley que sin duda también va a aportar, va a ayudar, va a beneficiar a los hogares ecuatorianos que ahora mismo enfrentan sin una propuesta como esta, las derivaciones, las implicaciones que provienen del consumo de drogas, pero también de este microtráfico que está haciendo tanto daño a nuestra sociedad. Por tanto, nuestra comisión tendrá que trabajar todavía en pulir la propuesta. Ojalá podamos, en una suerte de acuerdo final, también que no existe el informe de minoría, sino que lo podamos conjugar de alguna manera y de esa forma garantizar que las propuestas y la ley ya en su aprobación tenga la unanimidad de esta Asamblea Nacional. Muchas gracias, presidente, gracias asambleístas y continuamos con este debate tan importante para el Ecuador. Vilma Andrade ha sido la intervención número 17 en el debate de este proyecto de ley. Ella señaló para iniciar su intervención.